Comenzamos con noticias del Departamento de Salud y Servicios Humanos que mostró imágenes y permitió el acceso sin cámaras a periodistas al mayor centro de detención para niños, cuyo delito para permanecer encerrados es haber cruzado ilegalmente la frontera. Está ubicado en Texas y alberga a cerca de 1.500 menores. Los periodistas pudieron constatar algunas comodidades, pero como nos dice Galo Arellano, el estar privados de la libertad, separados de sus familiares y en ocasiones no recibir atención médica adecuada, afecta a muchos de los pequeños encarcelados. Así lo se porta hacia adentro el centro de detención de inmigración más grande para menores de edad, localizado en Brownsville, Texas. Irónicamente se llama casa padre, pero los niños y niñas aquí retenidos esperan una solución a su estatus migratorio sin ninguno de sus padres. Las celdas donde descansan están habilitadas para albergar a cuatro personas, pero en algunas de ellas hay cinco camas. El video proporcionado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos muestra a un oso de peluche y hasta dibujos de la Virgen de Guadalupe como la decoración permitida en este lugar. Los 1,469 menores que ahora mismo están privados de su libertad tienen acceso a una peluquería. La mayor parte del día reciben clases de la historia de Estados Unidos. Tienen dos horas al día para recibir aire fresco. Se los mira haciendo ejercicio, jugando fútbol. Tienen una hora para disfrutar de tiempo libre. Juegan billar. Tienen acceso a videojuegos. Hay cabinas para que los niños indocumentados, todos entre los 10 y 17 años, puedan hablar por teléfono. Los murales están por todas partes, sobre todo los que tienen el rostro de Donald Trump. En uno se lee, A veces al perder la batalla encuentras una nueva manera de ganar la guerra. Los mensajes están en inglés, pero también en español. El video no tiene audio. Fue entregado a un grupo de periodistas, a quienes las autoridades del centro dieron un tour sin permitirles que llevaran sus propias cámaras, para, según ellos, mostrar las condiciones en las que permanecen albergados estos pequeños. El centro médico muestra dos niños con los dedos de sus pies vendados, como prueba de que reciben atención médica. Los baños a juzgar de las imágenes lucen limpios, organizados. Este es el comedor. Se los ve comer hamburguesas con papas fritas y ensalada. Y también aparece una mascota que hace el trabajo de apoyo emocional. Lo que no mencionan las autoridades, es que precisamente en el centro Casa Padre, un estudio descubrió 150 violaciones a los estándares de convivencia. Entre esas negligencias, según el análisis realizado por las agencias de salud de Texas, está la de un menor que fue diagnosticado con una enfermedad de transmisión sexual y no recibió tratamiento inmediato. Otro fue dejado en el baño por 15 minutos y sirió a sí mismo. Un empleado del centro fue a trabajar borracho. Lo que sí hacen énfasis es que en Casa Padre no hay miembros de pandillas. Gracias por ver el video.